Si, dale, dale. A las 4. Listo, vale, te voy ahí. Chau, chau. No hay fenómeno más bonito que tus ojos mirándome. No hay ecuación más perfecta, no, que tu boca hablando en vez. Tu cerebro, un camino infinito hacia todo lo que puede ser. Tu presencia en escena, un cantito de algún ángel que quiere tu piel. Un milagro para mí, si alguna vez puedo con vos. Mandarinas al sol. Un milagro para mí, si alguna vez puedo con vos. Mandarinas al sol. Me hipnotiza tu delineado, como vestís, como te mueves. Si me das una tarde a tu lado, como viajo hasta la vejez. Y tengo un rayo de luz impregnado, con la esencia de tu sonrisa. Un hechizo de tiempo guardado para verte y que pases sin prisa. Un milagro para mí, si alguna vez puedo con vos. Mandarinas al sol. Un milagro para mí, si alguna vez puedo con vos. Mandarinas al sol. Un milagro para mí, si alguna vez. Puedo con vos. Mandarinas al sol. Un milagro para mí, si alguna vez. Puedo con vos. Mandarinas al sol. 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 Gracias.